La protección de las vidas humanas y el resguardo de los objetivos económicos son las dos grandes prioridades en la isla de la juventud ante la cercanía de la tormenta tropical Delta, trascendió en reunión del Consejo de Defensa Municipal. Una preocupación latente es la situación de los embalses cuando 10 de los 13 acuíferos activos vierten y septiembre, el mes más lluvioso en la isla, rompió su récord de precipitaciones. La situación se complica aún más porque solo en los primeros cinco días del mes de octubre las lluvias han sido superiores a la media histórica para el décimo mes del año aquí. Ello provocará que las bandas de precipitaciones que acompañan el fenómeno meteorológico caigan en un suelo ya saturado. Autoridades de recursos hidráulicos vigilan la situación. Por otra parte, desde bien temprano se iniciaron las labores en los puertos de Nueva Gerona y Batabanó para el traslado de mercancías y contenedores hacia lugares más seguros. La actividad docente fue suspendida, se evacuaron a los estudiantes internos, inició la evacuación del poblado costero Cocodrilo y en horas de la tarde comenzaron a llegar los vuelos con los trabajadores que se encontraban en Cayo Largo del Sur en medio de las labores de mantenimiento y restauración para el inicio de la temporada turística en el mes de noviembre. Estos vuelos continuarán en horario nocturno. Luego de 12 años sin recibir un fenómeno con estas características, los pineros nos preparamos conscientes de que dos premisas siguen resultando esenciales. Disciplina de toda la población, confianza en la dirección del territorio, en el Consejo de Defensa de la Isla de la Juventud, que todos estamos en función de que la isla pase este evento meteorológico lo más preparado posible, que no tenga ninguna pérdida de vidas humanas, ninguna pérdida de materiales, de bienes materiales y que una vez que pase el evento meteorológico, bueno, prepararnos para la recuperación como siempre lo hemos demostrado. En la isla Dagoberto Consuera y Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.